Está a punto de sonar la campana y nos vamos, nos vamos al round número uno. Inician las acciones Leo Olvera que trabaja con ese calzoncillo en color plata. Trabajando en la guardia derecha Leo Olvera. Inicia su trabajo en este primer episodio enfrentando a Karim. Mora Luna que parece que Karim Mora tiene un poquito más de estatura, mayor alcance. En este combate una división verdaderamente espectacular. Si se llegan a conectar de manera sólida, de manera contundente. Vamos a ver quién es quién en la resistencia, en el aguante. Porque créanme que en este tipo de divisiones pueden acabar rápido las peleas. Ahí iniciando su trabajo Leo Olvera que muy formal en su boxeo, muy seguro, muy serio. Leo Olvera, evidentemente todavía especulando arriba del ring porque estamos en el inicio de este combate a cuatro rounds. Hay que mantener todavía la cordura arriba del ring porque se tiene que dosificar el esfuerzo. Si es que llegamos a la larga ruta de los cuatro rounds a la que está pactada esta pelea. Ahora va Leo trabajando, metiendo sus ganchitos cortos, recargando la máquina sobre Karim Mora. Este Karim Mora que evidentemente está usando este primer round como un round de estudio, un round de análisis. Todavía no se suelta. Todavía no se va con todo Karim, obviamente que está, como ya lo había comentado, analizando tiempo y espacio arriba del ring. Este Karim abre bien el compás, sale hacia su lado derecho Karim, agarrando distancia, agarrando un espacio idóneo para no ser un blanco fijo en la ofensiva de Leo. Leo Olvera, todavía, todavía en este primer round no se han conectado. Ahí entrando Leo, buscando con la mano derecha arriba Karim. Alcanza a conectarlo, alcanza a sentir, pero Karim parece aguantó ese bombazo de mano derecha de Olvera que está subiendo ya el nivel en sus ofensivas en este round número uno. Y en Padilla presente, dice Diamond Baer. Ahí está el saludo, Carlos Leonel Olvera es... Y dice Carlos Leonel Olvera arriba. Armando Aguilera, amigos, hoy el seguidor del deporte principalmente, el boxeo. Muchas bendiciones a la distancia desde Cuba, desde Camagüey. Hoy está Armando siguiendo la transmisión de estos peleadores profesionales que están en este combate anunciados a cuatro rounds. Viene ya la parte final del round número uno. Leo se va hacia adelante todavía, todavía especulando este Karim. Buscando todavía seguramente analizar y ver qué armas porta su rival. Le está sonando la campana y termina el round. Termina el round número uno. Todos desde Ciutlán, Puebla. Un saludo. Y ven allá. Vean ya. A estas bellezas. ¿Dónde está Azuleta Ruiz? Le dije que teníamos una sorpresa. Y ven nada más que maravilla. Qué belleza. Valeria y Luna que están subiendo. Todos ya tuvieron un round de estudio. El primero ya tuvieron el tiempo necesario para analizar y hacer ajustes en la técnica, en la estrategia para arrancar este segundo episodio. Hoy tenemos boxeo. Boxeo profesional en vivo a través de la página de Pedrito Boxeo Oficial. Está iniciando este segundo episodio trabajando. Leo Olvera con ese calzoncillo en ese tono plata. Con los costados, esas francas en color negro. Parece que está llegando Leo Olvera. Conecta Karim. Karim cierra la guardia. Parece que se va a ir a la luna. Gracias. Se fue a la luna Karim Mora Luna. Algo le sucedió a Karim. Parece que se está resintiendo. Están malas condiciones, Karim. Yo creo que no sigue. Están parando la pelea. Les había yo comentado al inicio, al inicio de la presentación del combate, hay que tener mucha tensión en la pegada de los peleadores porque en esta división de verdad que los bombazos ya son de otro calibre. Ahí le detienen la pelea Karim Mora que en este segundo episodio, después de haber sido conectado por su rival, por Leo Olvera, se va a la luna así como en cámara lenta. Se fue resintiendo fue. Acusando el efecto del golpe ya como muchos clásicos decían antes, golpes de efectos retardados que le fueron causando mella poco a poco a este Karim Mora que se fue literal desvaneciendo sobre la esquina roja que se ve. Y en la imagen, el referee se da cuenta de la situación en la que se encuentra este Karim Mora Luna y decide, decide terminar, decide terminar esta pelea en el round número dos. ¡Gracias! 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 tomando como referencia que el referee detuvo la pelea, no hay ninguna indicación de que sea, o que se haya realizado según el veredicto de algún golpe ilegal, es un local técnico que tiene como referencia la detención del referee, y eso está haciendo el resultado, y eso genera que se lleve la victoria, Leo Olvera Madrigal se lleva la victoria, Leo Olvera en la pelea número 2.